¿Qué es un libro dedicado a las parejas? Es un libro dedicado a las parejas, a parejas casadas o parejas que están en convivencia. La verdad que hemos descubierto que la felicidad pasa por una buena relación de pareja. Hemos descubierto sobre todo trabajando con parejas en situaciones de crisis. Nuestro libro trata del pasado de la pareja, del presente de la pareja con sus decisiones, del futuro de la pareja con sus proyectos. Nuestro libro trata también de cuánto la ternura es fundamental para que la pareja esté unida y cuánto la ternura es fundamental para acompañar parejas. Digo nuestro libro porque no lo escribí yo solo, sino con Gustavo Rodríguez de Montevideo. Estaba casada con dos hijos y trabaja en un banco, es gerente, y al mismo tiempo se preocupa por acompañar parejas para la Iglesia de Diosesana de Montevideo. Al final ofrecemos también recursos para quien acompaña parejas. Queremos estimular este fenómeno de que las parejas se acompañen mutuamente porque ciertamente que una pareja más adulta, aunque ha pasado distintas pruebas, tiene como más recursos para ayudar a una pareja joven y viceversa por otros aspectos. Por eso, el libro es muy bueno para leer, es muy bueno para las parejas jóvenes que se preparan para vivir toda una vida juntos, es muy bueno para las parejas ancianas que hacen un balance de lo que han vivido y todavía tienen mucha tela para recorrer y para mejorar, y es muy bueno también para aquellos que se dedican al acompañamiento de parejas porque le dan recursos, posee el libro también de ejercitaciones que nos ayudarán a hacer que la lectura se pueda corroborar y se pueda actualizar en nuestra propia vida.